pues entonces como Michael se fue entonces nosotros vamos a ir a ver ahí al rito pero donde quiera están esos chiquirines va más esos chiquirines no qué calidad se mira aquí muchas vamos a estar viniendo a grabar mejor acá en los espacios libres aquí qué chulo se mira una carreta hay quien sube ahí y así es cuando uno va para estados unidos dicen va cuidado 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 sin pecado concebido ay dios mío me cansé asumí va hundisimo muchachos ¿será? sí ¿dónde vas? yo me he querido subir mi abalanza ¿sabes no? ay vamos mamá ahí también y ya no con sus gachos ¿Cuál? Pero es el plato Así Aquí está muy bien Mucho Bien Está hondo Mucha Está hondísimo Paso ¿Hay un palo ya? ¿Hay un palo ya? Ahí, cocodrilo Sí, cocodrilo ¿Qué hora que va dando? No, 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 no Cuidado 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 Que dicen Estás hasta allá para que te salte Ah bien está hondo Aquí solo es una parte Cuidado Cuidado ya que Me desvalé Está hondo Hasta allá adentro no llego Este es el rio mas peligroso que hay Aquí está Está hondo Pero hasta allá está hondo ¿Pay cómo se animan ahorita a cruzar De la lancha la moto? Mira Bien está hondo solo en este lado aquí cruzan vacas como que cruzan hasta allá y no les lleva al agua en tiempos de creciente no cruzan pero yo miro que hasta allá también no creo que segundos porque no cruzan las vacas me metete a ver si no pudiera nadar si no pudiera nadar Cristian necesitaba nadar pero no se ve bien ya si pero no se ve aquí quiere aquí lleva corriente aquí ni aunque seas el mejor nadador media vez tenga corriente vamos para allá en la lancha será que puede cruzar uno todavía para allá va cuando va fuerte la corriente hasta le da vuelta a la lancha si y voy vamos para allá ah bien ya lo viste a meter bueno miren pues ahorita Dios me alivie meterse a bañar uno ahorita ya está buenísimo ah si pero ahorita es rico pues va mucho no no y peligroso te lleva ya te lleva hasta allá pero que calidad se mira todo el paisaje mucha ya ha visto estos videos que hay que se va a hacer cada día de un otro lado si 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 Y no estaba fuerte el sol, pero ahorita va a ser bien Cuidado, ahí se trompea el sol ¿Está lejos ahorita hasta donde fue Michael? Mirna, y ahorita así sinceramente con la operación de tu papá ¿Qué? No han hablado nada Sí, sí, estamos hablando de eso, pero está hablando entre ellos dos Mi mamá está diciendo que iba a conseguir el dinero Iba a hacer un préstamo para asegurar a mi papá Y ya nosotros estamos trabajando Por poco a poco vamos a pagar a esa deuda Así ya hacemos préstamo y curar a mi papá En lo que nosotros... Sí, voy a ponerle que ahorita gracias a Dios no... No ha pasado mal, pero por lo que yo he escuchado dije que sí Más adelante va a ser el... Sí... Va a ser el cuentas... Lo que te va a hacer el... No sé si en esta semana dijo que te iba a ir a hacer un chequeo médico ¿Así estaba diciendo pues? Así nos dijo a nosotros hace ratitos... Como ahí estábamos todos hace ratitos y... Y ya el domingo iba a hablar con... Bueno, él dice que no iba a hablar solo como... Como mi papá este... Habla más conmigo y... Con mi otra hermana más grande... Ajá... Ya con los demás no tiene apoyo... Así de que diga... Se diga... Ah, que yo voy a ayudar a mi papá... No, en mi mamá y mi papá nos hablan más a mí y a mi marido... Ajá... Y a una mi hermana... Y nos dice que nos... Bueno, nos estaba diciendo... Y vinimos nosotros con mi marido... Y le dijimos que si ya iba a sacar el préstamo... Mi marido iba a dar... No la gran cantidad pero con poquito... Ayudar a pagar... La cosa es que ayudará a pagar entre... Para pagar... Entre todos, poco a poco... Porque ellos solitos no creo que puedan... Porque mi papá no puede trabajar allá... Ajá... Ni mi mamá... No cuesta cuando hay situaciones así... Verdad vos... Si, cuesta... Y uno quisiera poder apoyar... Y un niño tiene... Ajá... Y también hace que los papás a veces... Reciben apoyo solo de dos hijos... De tres... No retiran de todo... Porque... Ajá... Que mayormente... Cuando uno... Puede, pueden casar a poquito... Pero de unidad... O a veces podemos y no queremos... Ajá... Porque la verdad es que dinero nunca hay... Pero si uno hace lo posible... Así como nosotros ahorita que... O sea... Ahorita que no tenemos nada pues... Con mi marido estamos... Bueno... Decidimos apoyar... No en una gran cantidad... A mi papá... Pero en ayudar a pagar el banco... Sí... Ajá... Porque como ella no tiene... O sea... A ella ahorita le cuesta mucho... Le cuesta mucho... Y a mis hermanas... Bueno... No sé qué dicen... Qué van a decir... Pero ya están tomando... Cartas en el asunto... Ustedes ya entonces... Porque como te digo... Tengo la perspectiva... La cosa es no dejarlo... No dejarlo por el olvido... Porque imagínate que en un futuro... Ya no se puede hacer nada... Si Dios no lo perdió... Lo quiera que no pase eso... Sí... Eso es lo que... Él... Él nos estaba diciendo... Y yo le... O sea... Salió la plática así... De la... Y ahí dijo él... Sí... Voy a ver... Voy a hacerme un chequeo... Para ver cómo sigo... Y como a él le dore la mano... Se va a hacer un... Un rayografía... Una rayografía... Va a ser de eso... Y... Y con lo que diga... Mi mamá va a sacar esos préstamos... Primero Dios... Y que mis papás se espere... Sí, pues... Con los pocos que le vamos a ayudar... Y así... Porque si no... Este... Como dice Jorge... Si vamos a dejar el tiempo... Y llega el... El día... Ya no podamos... Poder hacer nada... Nosotros... Mejor preocuparnos ahorita... Que... Él está ahí... Y... Y hacer... Y hacer lo que... Lo que los... Se dediquen... Bueno... Entonces vamos a esperar... A que venga... A ver... Quiero venir... A ver... No tarda en venir...